Nico es un pibe fachero, lo amo fachero, si dice ella me gusta, claro su marido Mucho más lindo personalmente que en tele, le quiero decir a Sara Porque le pasa a la gente cuando lo ven, dice Ah pero en tele es bonito, es lindo, pero personalmente para mi es otra cosa Y físicamente también Y es grandote, lo ves como, y es muy guapo En Europa raza, una locura ¿En Europa? Si, una locura Yo en Placitalia ¿Por qué se levantan minas? Nosotros jugamos, uno en Argentina, digo, camina por la calle y es conocido Entonces la gente te mira porque sos Nico Vázquez, digamos O sea, si vas lindo o no, te miran porque sos el de la tele Cuando viajamos, hacemos como ese juego Che, a ver si me levanto a la moza Mueren, eh, las ojitos, las, viste, cosas y bueno, ganaste muy bien ¿Cómo va con la remera que dices yo? Si vos le haces lo mismo, mirá como me levanto a la moza Mirá como me levanto a la moza, dice ella Arrasamos, no hacemos nada, por supuesto, te imaginas swingers Nos ponemos dos y tal y algo Se pone broma para simbial Ganás y nos ponemos, aprovechamos ¿Por qué no a las doce? Pero sí, sí, hacemos ¿Cómo se divierten ustedes? Sí, somos una marca barba Y me he abierto Bueno, esperaba